La endometriosis La endometriosis ocurre cuando se encuentra el mismo tejido que revista el interior del útero fuera de éste. Es un problema de salud bastante común que puede ser doloroso. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una afección en la que el tejido que normalmente revista el interior del útero, denominado endometrio, crece fuera del útero en lugares donde no debería estar. Cuando tienes endometriosis, este tejido tiende a crecer en los ovarios, las trompas de falopio, la parte externa del útero y en los órganos abdominales. La endometriosis es un problema de salud bastante común. Más de 5 millones de personas la sufren en los Estados Unidos. Puede causar periodos menstruales muy dolorosos, sangrado abundante y dificultades para lograr un embarazo. No existe cura para la endometriosis, pero el tratamiento puede ayudar a aliviar los síntomas. ¿Quiénes corren riesgo de tener endometriosis? Tener un útero significa que puedes tener endometriosis, aunque se diagnostica con mayor frecuencia, entre los 30 y los 49 años. Las posibilidades de tener esta enfermedad son mayores en los siguientes casos. Si nunca tuviste hijos. Tienes periodos menstruales que duran más de 7 días. Tienes ciclos menstruales más cortos. Tener el periodo cada 27 días o menos. Alguien en la familia tiene endometriosis. Tienes un problema de salud que no permite que la sangre salga del útero cuando tienes el periodo. ¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis? El síntoma más común de la endometriosis es el dolor antes del periodo menstrual y durante este. Los cólicos causan un dolor que no le hace gracia a nadie. Este dolor puede ser aún más intenso si se tiene esta afección. En muchos casos, también se siente un dolor crónico continuo en la parte baja del abdomen o de la espalda. El dolor causado por la endometriosis puede ir de muy leve a impedir que pueda salir de la cama en la mañana. La endometriosis también puede hacer que el sexo vaginal sea incómodo. Otros síntomas son manchados entre periodos, menstruaciones muy abundantes e infertilidad. A veces, la endometriosis hace que duela al orinar o defecar. En algunos casos, la endometriosis no presenta ningún síntoma.